Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Quinto, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis que os dejo más tiras y runas en la descripción en un link, como siempre Y nos ha tocado contra Yasuo, joder, me cago en la hostia, tío Qué asquito le tengo a los Yasuos, tío, es el campeón que más odio del juego, tío Ay, Dios Bah, vamos a ver qué tal Dios, sí que odio a Yasuo, tío, esperalo, bestia macho Ay, Dios mío A ver, le quitamos la pasiva Pues intentad quitarle la pasiva siempre que podamos En serio no me lo he quedado, joder, me lo he enviado en la pasiva Uh, qué mal, qué mal he saco, chicos Vale, le quitamos la pasiva Las monedas puestas Tiro, quizá me tendré que haber subido la E de segundas Voy, voy, voy medio Pero bueno Que lo matamos Yo soy un árbol feroz A todo esto el jungle enemigo es Diana Uh Va a ser interesante Uy, porque tira la Q Tengo que tener cuidado Tendría que ir a guardar ya Joder, he perdido el gordo Macho Es que lo de perder el gordo Ley de vida, eh Con algo Joder Es que, tío, me cago en la hostia, tío Que no lo pierda yo Es que es raro de cojones, eh Dios mío Manía la mía Tú, 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 tú Aún así, tío Juego súper mal en cuanto me toque un Yasuo enemigo Ya sea bueno o malo Me da igual Es que no sé Ya juego mal No sé Es como que Es que no sé Ya es como No sé si se me quitan las ganas de jugar Que en parte Pero, uff Ya no, no sé Juego como el puto culo Coño avisa, cabrón Que para eso estamos en Cabrón, avisa Se ve a puto De repente veo un puto árbol aquí al lado Y digo Oh Que me banquean Macho Pero es que si te aviso Mis sigilos desaparecen Mamón Coño pues me dice Te estoy subiendo Pero Cross Ahí está Porque no se te cuenta Joder Ya está Tío Me podrías haber ayudado Puso También Gracias Tío Vale Por cierto Me pillo TP con Queen Y la verdad es que no sé por qué Porque con Queen Prefiero pillarme estenación o prender Habría sido bastante mejor Una estenación contra Yasuo Me habría venido súper bien Pero bueno Me pillo prender TP Porque se me piro La pinza Así que Va a ser con la build esta Con la de letalidad Es que no sé por qué coño Me pillo TP Habrá que usar Un saludo a David Un saludo a Ange Le creo Muchas gracias por el follow Loco Vale Acaba de guardar río Vale Aguarde hasta las hierbas Vale Vale Bien Y otro último Vamos a jugar un poco ya Más agresivo Porque Maldita pared De tampate Falló un básico tío Vamos a guardear Y que lo más seguro es que ahora Sí Que me vaya a subir Diana Oh buena Nice Ah voy a subir a top Ok Está en infernal A todo esto Estate atento ahí Padre Es ese mid Ok Lol Nino Y Jen Muchas gracias por el follow Chicos Ay coño Me lo Si alguien quiere un blue Aquí está No hombre Hay que es Katamid Coño Avisa Se lo puedo robar Tengo el pajarita además Pero no le digas nada Tú cállate Pero cállate No has visto nada ¿Vale? Ok Tranquilo Bien 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 Así me gusta Uy un red también Voy para allá Muchas gracias por el follow Yedrix Oh coño Está Diana Pero avisa Estoy yendo Estoy yendo Voy con mi pajarito I'm puto coming I'm puto coming Te la quito Te la he quito Te la he quito Te la he quito Te la he quito Te ha gustado eso Cuidado que tiene el tornado No No Fuck Tío que pena Se ha intentado Se ha intentado Don't worry Sorry Sorry loco Al menos De Diana Te salve Que con C Pero bueno Lo bueno es que Lo bueno es que Ha fallado Usa El flash Ya se va Así que Y tengo doble buffo Está el Drake No lo tenemos que hacer Yagir Mucha gracia por el follow Loco Eh no No Vale Que pase Teo Que dices Tú Pam 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 Tú Tú Cuando metí un tornado Y me jodé el banqueo Vale bien Ay Ya tengo Ya tengo la vaina esta Yagumo Vale vamos a hacer una cosa Voy a banquear ¿Vale? Una línea Y entonces tiro TP en top Aguanta 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 Estoy yendo ¿Vale? Voy por aquí Aguanta aguanta Vamos a avisar a la Zira De que estamos yendo Voy eh Vale, bien, buena Vale, ahora vamos a bot Ya la tiro Vamos, chicos No, 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 no Bot, bot, bot Vale, bien No, te voy a defender Vale, ahora está bien Ahora está bien, nos hemos movido ahí por el mapa Es que como tenía TP, digo, mira, pues lo voy a aprovechar Ya que en vez de prender a esta nación Me pillé El TP, bueno, habrá que aprovecharlo, ¿no? Nos vemos un poco Que saco un nivel Eso me gusta Vale, me lo apasiona Y qué asco de ahí Y qué asco de ahí No me está ganando, no me está haciendo nada Pero me sigue dando asco, tío Es que lo odio, eh Con todas mis ganas ¿Sabe dónde está Diana? Un guay ¡Guau! Maldita Maldita pared de ti Voy a guardar, ¿vale? No me fío un puto pelo Podría ir a por... Vamos a por Zed ¿Qué coño? ¡Vamos, Kata! No hay un puto comín Tengo mana Malditos minions En todo el medio, tú Ala, está bien Vamos a aprovechar ahí Vamos a pusear esto Vamos a top Vamos a por Yasuo La matamos, ¿eh? Sí, sí Tú, tú, tú Sí, sí Puso ¡Eh! Hazte el blue Sí, sí, sí ¿Tienes Alemite? Te lo haces un momento, ¿no? Es que me vendría súper bien el blue, tío Que no tengo el blue ¡Ay, qué mierda! No tienes el mate Alemite, qué mierda, tío ¡Fuerte el escudo! Ahí, le dio el escudo, ¿eh? Uy, coño Mira, tienes la assist, tío Puta madre Bueno Solo por ponerte un escudito Ahora me... Ahora voy a ponerlo Miebin, mi caramelito. vale es que no se, ahí es cuando me dices ah si y tal me estaba ignorando eso son mierdas no, tendría que tirar ya top el red tiene el smite esto es mio todo se va por un red si, vale voy eh no me puedo comer chicos yo con 0, al menos la assist, no es que no que me quiero llevar la kill, eh, ah por el pajarito, coño lol coño es verdad, por el pajarito tío coño lo único que me rompe es top ya su, no me aseguro, pero bueno ah, tenía que tirar la E de primeras bueno, me rompí la torre pero ahora puse a harto bafull un saludo a Efraín un saludo a Ale Mugiwara Friari, muchas gracias por el follow loco no al menos ahora tiro a top vale, me tiro a base vale, me tiro a base voy a mi y yo también eh Esperame Esperame Hay que tirar mid, eh Vamos a hacer un poco de snowball No te hay que puse Yasuo Estoy yendo, estoy yendo ¡Vamos! Joder, con los putos flashes, coño Me los como todos, tío Vale, ya van dos Diana no tiene flash, eh Se los quité antes Ahí, buena, buena Vas a tirar esto y ya está Bien, bien, objetivos y rotaciones, loco Ahora voy a bot Cuidado, estás solo y Yasuo es ese top, eh Ten cuidado Vale Que tanquee el bicho, que tanquee tu margarita Ah, vale, que están los minos, coño Me he puesto ahí a moverme al lado de Belkozu Aguanta Yo estoy yendo, eh Aguanta Llego, lllego, 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 lllego ¡Vamos! Chocala Maldita Queen, tío Qué asquito que da Eh, dragón sal... Uh, el lujo Pa' el n, pa' el n Ay, 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 sí me gusta Ay, qué majo Draven, tío Mira cómo me alejo Muchas gracias, loco Por cierto, chicos, no lo he dicho, pero estoy jugando con suscriptores, ¿vale? Tío, se me olvidó de decirlo Con el saludo ¿Por qué me lo has puesto ahora, tío? Puedo tener ahora Oh, vale, tío Puso Vamos, Margarita Están en queda Espérate, voy, eh La broma ¡Vamooos! ¡A por el ojo de Sauron, chicos! ¡Ay, puto! ¡Joder, esa Q! ¡Macho, los putos flashes! Pues nada Otro sin flash ¡Joder, qué coñazo! Vale, buena ¡No, Margarita! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Pam! ¡Param! 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 ¡Chan! ¡Chan! Yo sé que tiene mucha vida ¿Quién? Yo sé ¡Ay, coño! La torre ¡Que no hay niño, tú! ¡Buena, puuuh! ¡Me piro! ¡Chao! Dio ¡Anda! ¡Nunca te bache humano! Es la puta frase Del arbolito Parece tontito, pero Tío ¿Qué me pillo? ¿Estatic o Bailarín? Tío, voy también Yo creo que Bailarín Rabadón Vale Yo creo que Static me voy a pillar Vamos a meter ahí una hostia Uy, otra es del blue Un saludo a Carnage Un saludo a Rick Un saludo a Pentakill 100 espectadores, hostias Pues muchas gracias a esas 100 personitas que me estoy viendo Les agradece mucho, chicos, en serio Ah, vale, no, pues voy yo a por el otro red ¿Quién se ha quedado en mi red? Ah, joder, pues me han venido a mierda Mira, activos y rotaciones, chicos Joder, con el Static, loco Vale, ya está Ves a dejar usar la ulti, ¿no? Uy, qué putos Estoy llegando Uh, esa ulti de Belkoth Esa ulti de Belkoth Oh, buena Driven Ah, qué pena, tío Qué pena, por poco Rick Eh, Rick Muchas gracias por el follow, loco Un saludo a Sponac Un saludo a Cer Diego Fran Matías Ay, me ha matado una vez Mierda, tío Ya no puedo hacer MonPerfect, tío Joder Ya estás fedeando Ya, tío, es que Mmm, pues me voy a pillar un filo Con la velocidad de ataque Ya va bien la cosa Con la velocidad de ataque que tengo Tengo TP, ¿eh? Hay puto coming Voy con la velocidad, ¿eh? Vamos La full ¿Dónde va ahí? ¿Dónde van estos, tú? Gol, que era eso que volaba ¿Lo has visto, tío? ¿No lo has visto? Eh, la... La balda de Jean Esa que rebota La Q Que la última Q Iba a mí Y como me he puesto el pajarito Me he puesto a moverme Y ha sido muy rara Se ha visto la Q Durante un buen rato Qué pena, tío Qué pena, qué pena Se la he hecho ahí con la E La pared, pero nada La última E Es lo que tiene No me tiene que haber metido Nos tenemos que haber ido Eso ha sido por extend De cojones, tío Tenemos que haber puseado Topo y mi body Y ya está, tío Pero bueno En todo caso Me ha hecho bien Zirai Jusco, muchas gracias Por el follow Jusco Y a todo esto No he llamado a Monja Se me olvidó Ah, es verdad Que dijo que no podía Es verdad Y hacia allá Digo Con Monja sin el curso Muy extraño He salido al chat Bien saludo a Hamil Hamil Es que se ve ahí Bastante mal Se ha subido al chat Un saludo de Leo Un saludo a Berth Voy con mi pajarito Coño, está ahí el blue No Diana, no Está la pelota del blue Ah, sí Lo suyo, sí Voy a... A ver, yo solo la puedo conseguir Yo diría ¿Qué? Ya que solo la puedo conseguir Ah, huí Es que soy un avaricioso Buuuh Estos son mierdas Vale, Dragon sale en 17 La ha dicho igual, eh Menos egoísta, tío No he dejado para nada, tío Voy a pusear esto, ¿vale? Vete al Drake mientras Jusco, Dill Cómo farmea esto, macho La hostia Más Madre ¿Has puesto todo el ZZ? Sí Lo dedican a las plantas Bien Y me puse justo Ah, te jodes Y encima me ha curado Gracias Ni asís, ni kill Y me curas Uh, jodete Vamos Maldito Belkoth, eh Puto Ivan, tío Esto no es No es No es Para que le den a Draven, jodete Si, Weavis Chicos, atrás Si, Weavis, si, si Merci Objetivos y rotaciones, loco Nada, para oculo Uff Muy buena la partida, me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado Así que nada chicos, si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike, dejadme en la caja y comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente